... Ahora, a lo más grande de la oportunidad de la equipo que ha ganado menos, vamos a hacer la opción de jugarnos todos los alos en esta última batalla que en vez de ser distinto un número va a ser de todos a la vez empezando por el principio, ¿de acuerdo? Está bien, el principio de todos a la vez, pasando a la vez, ¿de acuerdo? ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Viva! 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 Y ahora... Yo, yo, ¿qué pasaba? Ya, ¿qué pasaba? Ya, ¿qué pasaba? Ya, ¿qué pasaba? E, e... Infección Ya, vamos, el campeón no, que no se puede entrar No, 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 no Vale Vamos, ya, vamos, el campeón ¿Qué pasaba? Bien Bien ¡Vamos! ¡Uuu! Ah, ¿corran manos? Perdona, Mateo, me he equivocado ¡Aquí no me dueño, eh! Gracias.